Lupita, gracias por esta entrevista. Gracias a ti por darme este espacio. Cuéntame, ¿dónde y cuándo tú conoces a Alberto Junior? Alberto Aguilera. A Alberto Aguilera lo conocí en un concierto. A raíz de ahí hubo como un flechazo. ¿Qué año estamos hablando más o menos? 2009. ¿De quién era el concierto? De Maná. ¿Dónde era? ¿Aquí en El Paso? Aquí en El Paso. ¿Quién echó primero el ojo? Pues yo digo que él, pero él estaba casado. Sí, no, yo no podía, fue una química de amistad, hubo una amistad muy bonita, hubo una amistad amiga, sino con otro interés. Entonces, fue bonito en su momento, fue muy bonito. ¿Qué te atrajo de él? Su carisma, su manera de cómo tratarme, con mucho respeto, con mucho cariño. Él era muy distinto a cómo es hoy en día. El hecho de él ser hijo de Juan Gabriel, adoptado, aunque algunos dicen que posiblemente sea hijo biológico, ¿fue algo que aumentó tu atracción hacia él? No, no, porque nunca batalló, batalló conmigo, no, no, no fui fácil, no, no, a mí no me impresionaba que él fuese hijo de Juan Gabriel, siendo que yo soy súper fan de Juan Gabriel, entonces, no, no fue ese el motivo, sino su carisma, su manera de ser. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes juntos? Más de nueve años. ¿Se veían mientras él estaba casado? Cuando éramos amigos, éramos amigos. ¿Amigos con derecho? No, no, claro que no. Cuando él se divorció, inmediatamente fue cuando él me pidió que nos uniéramos, y fue una unión muy bonita, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha felicidad. En febrero, tú radicaste una denuncia en la policía del Paso, alegando de que él te amenazó de muerte a través de una llamada telefónica. Correcto. Junior me llamó en la noche y me dijo que me iba a mandar matar, si yo le ponía cargos sobre el accidente que él mismo provocó entrando en el 2016. ¿Tú crees que eres capaz de matarte? Ahora con el Alberto que estoy conociendo ahora, hoy en día, sí. Por eso es que estoy aquí. ¿Tú crees que lo haría él o enviaría a personas a matarte? No, él le enviaría a personas. Él tiene los medios para hacerlo. Él tiene los medios para hacerlo y las personas para hacerlo. Cuando ocurre este accidente, ¿fue la última vez que ustedes se vieron? No. No, nosotros seguimos juntos después del accidente. Hasta un día que yo llegué a la casa del Herdo, donde me avisan que él está desaparecido o secuestrado, y yo con las autoridades decido buscarlo. Me dicen que hay eventos de personas en la casa del Herdo y decido, con una orden judicial, romper candados y entrar a la casa. Entré a la casa. Iba yo nada más con mi prima, con mi guardaespaldas, Charlie. Entramos. Las autoridades se quedaron afuera y los medios de comunicación estaban afuera. Cuando yo entré a esa casa, Tony, fue algo horrible. Horrible. ¿Qué viste? Mucho desorden, muchas cosas ilegales. Cuando yo subo las escaleras con mi guardaespaldas y mi prima, me dicen, prepárate para lo peor. Cuando yo entro a esa recámara, lo que yo vi fue horrible. No me han permitido decir exactamente lo que yo vi ahí, todavía mis abogados. Lo único que te voy a decir es que ahí, en ese momento, yo decidí seguir mi camino y no dar vuelta atrás jamás. ¿Esa fue la última vez que se viste ahí? Fue la última vez que yo estuve con el Señor. ¿Tú temes por tu vida? Claro que sí. Por supuesto que sí. Yo temo por mi vida. Yo no sé hasta dónde es capaz este hombre en este momento, el Alberto que yo estoy conociendo ahorita, no es del que en su momento yo quise y me enamoré, sino el que está ahorita, en este momento. No es él, él no está en sus cabales, no es él, no es el Alberto que yo conocí. Yo le tengo miedo, yo sé que él es capaz de donde yo esté. Ahorita estoy escondida, nadie sabe dónde me quedo, dónde estoy viviendo. Estoy protegida ahorita por las autoridades de aquí de Texas, estoy protegida por las autoridades de Ciudad Juárez. No habrá fugas de información, por lo delicado del proceso que se está haciendo, una investigación. No nada más de intento de asesinato, sino de otros delitos federales que el Señor tiene y que están relacionados con personas que me pueden hacer daño. Entonces, los detectives me pidieron ser prudente en este caso, en esta entrevista, para que no haya fugas de información. El Señor tiene personas aquí en El Paso que pueden ir a investigar a corte, no habrá fugas de información. Tiene personas que él puede mandar a Fiscalía, a Juárez, no habrá fugas de información. ¿Por qué? Porque estamos tratando de lograr una extradición de donde está el Señor, donde se encuentra, acá, a Estados Unidos. Él está en México ahora mismo. Él está en el DF. Cuando tú radicas la denuncia, ¿qué te dice la policía? Primeramente, cuando escuchan el audio, quieren arrestarlo. Obviamente, yo les digo que no está aquí en El Paso, que el Señor está en la Ciudad de México. Entonces, me dicen, ok, está bien, vamos a hacer una investigación de las personas relacionadas en el audio, de los delitos que él tiene. Me volví a llamar al señor Aguilera. ¿Cuándo te llamó? Una semana después de haberme amenazado, me volví a llamar. ¿Hace poco? Hace poco. Me volví a decir, dejó un mensaje donde me dice que que si voy a continuar con la denuncia, que nos va, iremos a ver las caras. Pasó ese momento. Otra vez los detectives cogieron la llamada. Los detectives me han dicho a mí, Tony, que el Señor es peligroso por las investigaciones que están haciendo, lo que ellos tienen. A mí, obviamente, no me lo están informando, pero lo que ellos tienen, dicen que es peligroso y sí temen por mi vida. Estamos hablando de uno de los prófugos más buscados por las autoridades de El Paso. Correcto. Correcto. Que ahora yo estoy pidiéndole a Dios que se haga justicia, porque yo callé cinco años de mi vida de un delito que él cometió muy grave hacia mi persona. ¿Cuál fue ese del accidente? El del accidente, donde me tuvo aislada, donde no me llevó al doctor, donde me pidieron callar para que no fuera él a la cárcel. Entonces, yo callé por cinco años por respeto al señor Juan Gabriel, porque él me lo pidió. Él me pidió callar. Tengo correos electrónicos, tengo mensajes que a su debido momento se mostrarán, donde el señor me pide callar. Me dice, Alberto, no va a cambiar nunca. María, porque él me decía María. te pido por favor que no lo denuncies. Pues el amor es para siempre. Él te ama. Si no te amara, no estaría contigo. ¿A él le preocupaba que tú lo denunciaras si él fuera arrestado? Sí. A Juan Gabriel le preocupaba. Él me pidió que no, que no lo hiciera. Él quedó en ayudarte, ¿no? En tu tratamiento, en tu recuperación médica. Él me prometió que cuando él viniese al paso, a su concierto, que jamás llegó, porque falleció, que él me iba a ayudar, pero que yo no lo denunciara a su hijo. A él le preocupaba a su hijo. Él no quería que su hijo pisara cárcel nuevamente. Irónicamente muere el día de tu cumpleaños. Sí. ¿Tú dudas de que él haya muerto? Pues no hay cuerpo. No lo vimos. Nadie lo vio, ni siquiera su hijo junior. No sabemos. Dicen que las cenizas que están en la casa de la 16 no son las del señor. Son muchas cosas. Son muchas cosas que yo personalmente yo pues no creo. Yo tuve la oportunidad de escuchar la llamada de junior. Y da miedo. Es amenazante, ¿no? Menciona en varias ocasiones de que te va a matar. Muchas ocasiones. ¿Él sabía de que tú estabas grabando esa llamada? La llamada, él dice, no me importa que me grabes. ¿Por qué? Porque él sabe cómo soy yo. Yo soy muy precavida. Yo he aprendido a defenderme. Yo he aprendido a defenderme de las amenazas, de por quién era yo que estaba con el hijo de Juan Gabriel. yo he aprendido a protegerme. Cuando él empieza a amenazarme decido grabarlo. Es cuando me me dijeron los detectives que qué bien hice, que qué bueno que lo hice. Porque es una prueba contundente para que él sea extraditado. Grábame. Me vale jodida. Él se escucha en esa grabación como si estuviera bajo los efectos del alcohol. Sí, en efecto. volvamos al incidente del accidente. Eso pasó hace cinco años. Cuéntame esa historia que también es muy trágica. Decidimos viajar de Santa Fe, Nuevo México donde estábamos radicando en tren. Un viaje en tren. Un viaje bonito. Un viaje donde él me dice que es la luna de miel que no me dio. Y viajamos a visitar a unas amistades de él que radicaban en Memphis y en Mississippi. Vamos. En viaje en tren, todo muy bonito. Cuando estamos en la... Es una casa que está a las afueras de Mississippi en un lago preciosa. Nos recibieron muy bien ahí sus amistades. Decidimos salir a pasear después de que bailamos, brindamos, alegres, juntos, felices, haciendo planes de tener familia, de comprar una casa. De la nada, Tony, él me confiesa que me fue infiel. Le dije que detuviera el carro y... y se abrió donde se detuvo. Yo abrí la puerta, bajé mi pierna. Cuando yo bajo mi pierna, él se arranca. Las llantas pasaron por todo mi cuerpo así. Mi brazo, mi pierna, obviamente, fuera de su eje completamente, la cara, todo, todo. Entonces, me vuelve a pasar el carro por encima para poderme sacar porque yo estaba entre las llantas. Y, como puede, me toma de brazos y me pone en el asiento trasero. ¿Te llevo al hospital? No. ¿A dónde te llevo? De regreso a la casa de su amigo en el lago. ¿Y cómo tú aguantaste todo ese dolor? Me tenían con morfina, dormida, sedada, sin teléfono, sin ver a nadie, sin hablar. Me quitaron teléfonos, me quitaron todo. Yo no podía hablar con nadie. Estaba secuestrada prácticamente. Prácticamente. Y yo no podía hablar con nadie. Él estaba siempre al pendiente mío porque tenía miedo de que yo hablara. porque él estaba en libertad condicional. En primer lugar, él no debía haber salido del Paso, Texas, mucho menos bebido. Entonces, ocurrió lo que ocurrió, él tenía miedo. Él, cuando muere Juan Gabriel, va a Juárez a estar presente en los servicios fúnebres. No se suponía que él saliera de aquí, ¿no? No, es que él violó la condición provisional que él tenía aquí al ir al sepelio de su señor padre. ¿Desde ese momento él está prófugo? Él está prófugo. Desde este momento él está prófugo. Y aún así, yo por respeto al señor Juan Gabriel, decidí cumplirle la promesa que le hice en vida, de callar y no denunciar a su hijo. Yo decido, Tony, no hablar por respeto a su memoria de un padre desesperado que no quería que yo denunciara a su hijo. ¿Y por qué lo haces ahora? Porque el señor Aguilera, cuando se entera que yo voy a ser operada, me dicen los doctores, aquí hay récords médicos, aquí tenemos que hacer denuncia, aquí tenemos que poner realmente lo que pasó para llevar tu caso, para operarte. Yo decido operarme, Tony, porque quiero ser mamá, porque llegó a mi vida un hombre maravilloso, José Miguel de España, un hombre, un ángel que Dios puso en mi vida, premiándome de tanto sufrimiento que he tenido en mi vida. Llegó a mi vida este chico y decidimos casarnos y decido ir al doctor, me dicen para que tú seas madre tenemos que operarte, de ahí empieza todo. Empieza a abrirse un caso médico, me dicen que tengo que denunciarlo, les digo que no, que ellos pongan en el récord lo sucedido, pero que no habrá denuncia, ok, está bien, no habrá denuncia, pasan unas semanas y en las redes sociales, en las publicaciones de, perdón, el señor Aguilera, le ponen unos comentarios, se los postean a él, una persona que está involucrada con él, porque ya los detectives descubrieron esto, que el señor Aguilera estaba de acuerdo en que se estaban burlando de mi condición física, donde el señor Aguilera dice, le dicen a él que soy, ponen una fotografía mía de él besándonos y ponen ahí la coja de Ciudad Juárez, tus fotografías son hermosas, eres hermosa, pero jamás vas a caminar bien, jamás, siempre serás una coja, y entre más coja, mejor, y burlándose, ahí Tony, yo creo Dios pone los pasos, los medios, ahí es donde yo decido romper el silencio, ahí es donde le pido perdón a Juan Gabriel, donde quiera que esté, por romper el silencio y la promesa que le hice, porque dije, esto ya es demasiado. ¿Qué tú sientes por él hoy día? Decepción. ¿Y tú no te vas a echar hacia atrás? Jamás. ¿Vas a llegar hasta las últimas consecuencias? Jamás, 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 como yo, yo he decidido romper el silencio, Tony, lo amé, lo quise, lo respeté a su señor padre, incluso, no más. Lupita, si Alberto Aguilera Junior estuviera bien de esta entrevista, ¿qué tú le dirías? Que mordió la mano de quien le dio de comer. A una mujer que lo único que hizo fue ayudarle desde que lo conoció, fue serle fiel, respetarlo, amarlo, cuidarlo, protegerlo, y eso todo mundo lo sabe. Las autoridades piden la colaboración del público para dar con el paradero de Alberto Aguilera Hijo. En pantalla está la información para someter pistas de forma anónima. Gracias por ver el video.